Y muchas veces ambas cosas pasan por tormentas, la familia, nuestra vida espiritual que representa la nave. Y yo te he pedido algo, si está pasando un problema matrimonial, espiritual o de cualquier área, ¿de qué cosa estás dispuesto a depojarte con tal de salvar la nave? Por ejemplo, algo que va a alivianar mucho tu nave es si arrojas por la borda el orgullo. Por ejemplo, créanme que el orgullo llevó a mucha gente al divorcio. Nuestros deseos egoístas, nuestra diversión. Hay hombres que pierden su familia por querer seguir divirtiéndose como solteros. Las tentaciones que nos agobian de todo tipo, emocionales, lo que fuera. Incluso la razón. Hay veces que tenemos que perder la razón. Por lo menos hasta que las cosas se calmen. Y después volver a tener una conversación menos emocional y más racional. Y una cosa, un consejo de vida que siempre yo aprendí es nunca tome decisiones trascendentes en momentos vulnerables. Hay veces que uno está en hoja y dice, no, y ahí golpea la mesa y ahí tomó su decisión. Pero fue emocional, no racional. Entonces, no tomemos decisión definitiva en emociones momentáneas. Y tenemos que ser sabios en administrar nuestras emociones. No es fácil. No es fácil, pero se puede ya que Dios nos dio el don de dominio propio. Y es solo una cuestión de humildad y obediencia aferrarnos en ella. Se puede. Muchas veces yo también en mis emociones, enojado, molesto, frustrado. Digo, no quiero más saber nada. Pero me di cuenta que no es que no puedo. Me faltó mil lados nomás para poder hacer lo que Dios me pide que haga. Gracias. 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 Gracias.